Y tenemos una comunicación, ya que estábamos hablando de independencia económica, que algo de relación tiene. Tenemos una comunicación, estamos comunicados con el doctor Gustavo Feldman. Gustavo Feldman es un colega, letrado por supuesto, que interviene en el concurso de Vicentín. Así que, ¿qué tal doctor? ¿Cómo le va? Aquí Adrián Albor, Susana Nasuti, perdón, el burro adelante para que no se espante. Adrián Albor, Julián Denaro y Susana Nasuti, estamos hablando con usted. Bueno doctora, doctores, yo les propongo que para la nota nos tuteemos, que va a ser más llevadero y más cómodo para charlar. ¿Cómo te va? Bueno, bien, mucho gusto, un gusto hablar con ustedes y que me hayan llamado. Queríamos un poquito, para empezar, esto que está tan comentado del caso Vicentín y que estuvo tanto en las primeras planas de los diarios, que nos cuente ahora cuál es la situación, porque ha salido una novedad que tiene que ver con la auditoría forense. Así que nos gustaría, pero nos gustaría que les cuente un poco más a los oyentes para ubicarlos en el tema. Bien, bueno, a ver, en diciembre del año 2019, la empresa Vicentín anuncia que ha incurrido, ha caído en un estrés financiero. Esa fue la fórmula que se utilizó para significar que no le iban a pagar más nada a nadie, ni a los productores granarios, ni a las entidades bancarias, nacionales o extranjeras. Bueno, no es una figura jurídica el estrés financiero, ¿no? Sí, es un invento de la mente pergeniadora de este plan, que se llama Roberto Gasse, que es el director financiero del grupo, no solo de Vicentín Saic, hace 30 años. Efectivamente, en febrero del 2020, Vicentín se presenta en concurso y el juez Lorenzini, que es un juez en lo civil y comercial de Reconquista, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos fuero civil y comercial, no fuero civil y fuero comercial, como es en Cava, efectivamente abre el concurso. Bueno, pero a partir de algunas consultas de clientes, en julio del año pasado, nosotros radicamos una denuncia penal que tiene dos ejes troncales. La primera es la denuncia de una verdadera maniobra estafatoria, un esquema Ponzi. Ponzi fue un banquero de los años 20, de los años 30 en Estados Unidos, que produjo un grande falco por esos tiempos, y que había instituido una manera de ir apalancando las deudas que tomaba y las operaciones en las que se metía, las más nuevas con las más viejas. Bueno, acá Vicentín perfeccionó ese esquema, porque empezó haciendo esto, pero hubo un momento en que no pudo o no quiso hacerlo más. Con el transcurso de la investigación y con las medidas que se fueron adoptando, la investigación la lleva adelante, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un sistema acusatorio puro, para que la gente entienda, es más o menos, como uno ve en las películas americanas, sobre todo, en donde el fiscal tiene un desenvolvimiento pleno, muy acabado, es un sistema distinto al del juez de instrucción, donde el fiscal le pedía tal o cual cosa, es decir, donde el juez investigaba, pero además juzgaba, resabio que queda en el rito federal, de alguna manera, nosotros tenemos un sistema acusatorio puro. Y tenemos, en este caso afortunadamente, un excelente fiscal, que se llama Miguel Moreno, con el que nosotros venimos trabajando codo a codo, desde la semana pasada, nosotros somos formalmente querellantes, yo represento a algunos productores granarios, uno de ellos es un grupo muy importante, es el grupo Grassi, con la empresa Commodity, que tiene una verificación en el concurso de más de 100 millones de dólares. Bueno, básicamente, el otro eje troncal es que lo que nosotros decimos es que esta es, lejos, la mayor estafa en la historia de toda la provincia, y me atrevería a decir yo de toda la pampa húmeda. Alrededor de 1.500, 1.600 damnificados, 1.400 millones de dólares, una lesión a la entretera productiva de la provincia que va a costar mucho restañar, y en un área de la economía nacional estratégica, como es la comercialización y la exportación de granos. Entonces, nuestro segundo eje troncal investigativo, es que esto fue un plan con división de roles y funciones, con asignación de tareas y de áreas en donde se fue actuando, que, a nuestro modo de ver, amerita también evaluar e investigar la figura de la asociación ilícita. Logramos concretar una medida investigativa muy importante hace dos meses atrás, que fue el testimonio del presidente de la República. Yo no conozco muchos casos donde un presidente en ejercicio sea testigo de una investigación penal en curso. Efectivamente, el doctor Alberto Fernández le puso como testigo por informe, por escrito, y con eso creo que terminamos de acreditar un extremo muy importante, que es que la mayoría de las empresas que en el marco de diversificación e internacionalización que hizo el Grupo Vicentín a unos cinco años atrás, la mayoría de las empresas se armaron para tomar crédito, para tomar deuda. Hoy por hoy hay una serie de medidas cautelares que no tienen que ver con la prisión preventiva de los imputados. Nosotros nunca pedimos la prisión preventiva. Yo no soy amigo de la prisionización preventiva. Pedimos la prisión de salida del país, la instalación de pulsera electrónica, medidas que aún no se han llevado adelante. Si las que hemos concretado, merced al pedido del fiscal y a que los jueces así lo han indicado, es la de la interdicción de las cuentas bancarias, la interdicción de cambios en el paquete accionario, y la interdicción sobre todo el patrimonio de Vicentín Zahí y de todas las empresas controladas y vinculadas. Nos acercamos, nos aproximamos, estimo yo, supongo que será después de la feria. Nosotros entramos en feria el lunes próximo durante dos semanas. Coincidimos en la última semana con la primera de ustedes. Y yo estimo que para mediados de agosto o una cosa así, ya van a estar decretadas las primeras imputativas. Que la imputativa no es como la indagatoria del rito federal o capitalino, sino que la imputativa, salvo que sea con la persona detenida, se toma ante el fiscal. Directamente la toma el fiscal. Así que este es más o menos el cuadro de situación. Por supuesto hay mil ribetes y mil cuestiones paralelas y subalternas. Bueno, quedo a disposición de las preguntas. ¿Adrián? Lido, colega, Adrián Albor, lo saluda. Un placer. Hola, Adrián, ¿cómo le va? Felicitaciones por esta lucha. Bueno, gracias. Hola. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Muchas gracias. Bueno, dijimos que nos íbamos a tutear. Sí, sí, por supuesto. Me sorprende, acá nosotros en la tele nos dice que todo el mundo estaba a favor de que los bizantins siguieran con la empresa normalmente. La tele nos dice que no hay nadie enojado, que no hay acreedores, que no hay nada. Están absolutamente invisibilizados en esta lucha. Bueno, a ver, yo a principios de mayo, hace dos meses, publiqué un libro que se llama Nunca fuimos Vicentín. El libro lo publicó una fundación, la editorial Fundación Ross. Es una editorial de acá de Rosario, sobre la provincia de Santa Fe, muy tradicional, muy conocida, muy prestigiosa. El libro lo poróloga Aníbal Fernández. Y son 25 capítulos que son... Es una suerte de rotero temporal, desde julio, que es desde junio, cuando fue la cuestión de la expropiación y la intervención, hasta enero, febrero de este año. Y ahí se cuenta, en uno de los capítulos, entre otras cosas, por qué constituyó un trasté, un intríngulis, la cuestión de la malograda expropiación. Porque lamentablemente, el presidente Alberto Fernández, en ese momento, contó con mala información del gobierno provincial. A ver, quiero destacar y rescatar la actitud del gobierno provincial en toda la temática vicentina. En ese tópico, en ese rasgo, lamentablemente, quizás fue precipitada la cuestión de la intervención y la expropiación. Si se mira desde el punto de vista de la repercusión en el humor social, porque en ese momento no se conocían algunas cosas que a los tres o cuatro meses ya se fueron conociendo, merced al trabajo del fiscal y merced al trabajo, fundamentalmente, de nuestra querella. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, si en vez de plantearse en ese momento, en junio del año pasado, se hubiera planteado septiembre o octubre del año pasado, hubiera tenido otro plafón, por lo menos social, ¿no es cierto? Durante ese lapso que yo digo, entre otras cosas, nosotros desnudamos la absoluta falta de imparcialidad del juez Lorenzini, el concurso se ha transformado en un grotesco, en un sainete, la connivencia grosera de la sindicatura. Entonces, nosotros, digamos, al calor y con la dinámica de la investigación penal, fuimos detectando algunas cosas en el propio trámite del concurso. En el propio trámite del concurso. Como, por ejemplo, yo publicé un artículo dos meses antes de que saliera la resolución del juez concursal, diciendo que iban a especificar la deuda de los acreedores de Granario, y así fue. De manera tal que hay un juego de vasos comunicantes entre nuestra investigación penal, digo nuestra porque ya somos queredantes, y lo que se está llevando adelante en el concurso, que no es otra cosa que la elongación de lo que es el paraguas del dispositivo concursal para no pagar. Este, para no pagar. Este, esto es lo que la segunda parte de la estafa propiamente dicha es el concurso. Colega, bueno, te quería hacer una pregunta diciendo al concurso. Hubo, hace poco, el año pasado, por resolución del juez, se dispuso la realización de una auditoría foense. Exacto. Que ahora salió, y que inclusive hicieron estudios privados como Deloitte, y que salió un resultado bastante adverso para Vicentín, señalando muchas irregularidades, y quería saber qué opinás con relación a... ¿Qué va a hacer Lorenzino ante esta auditoría ahora? ¿Cuál es el... Nada. ...que va a estar. Nada, Lorenzini no va a hacer nada, a ver, nunca hizo nada para salvaguardar la prenda común de los acreedores y el patrimonio, la integridad patrimonial de los acreedores. Nunca, nunca jamás. Él se ha transformado en un agente. En mi libro está el texto de la recusación que yo interpuse que me costó una llamada de atención de la Cámara de Reconquista. Yo, perfectamente, denuncié una mesa judicial en Reconquista porque el juez Lorenzini reportaba y seguía las instrucciones de una camarista apellido Cabrera que lisa y llanamente había mostrado y manifestado y evidenciado su ligación con el grupo Vicentín. Lo que ocurre es que por ahí a los medios de Buenos Aires se les escapa alguna circunstancia bien, bien empírica. Hablar de Reconquista y hablar de Vicentín es lo mismo. Es como hablar de Río Turbi y de La Mina. Es decir, hay una simbiosis identificatoria invencible. En uno de los capítulos del libro que se llama Nacido y Criado hay una semblanza del juez. Bueno, los ancestros del juez trabajaron en Vicentín. Él llegó a ser abogado del Banco Nación propuesto y apoyado por Vicentín. Él llegó a la judicatura provincial de la mano de los abogados y de los directivos del grupo Vicentín. De manera tal que no podía pasar otra cosa de lo que pasó. Se fue haciendo más evidente y más grosero con el transcurso del tiempo a medida que la concursada necesitó más ayuda y necesitó más de las decisiones del juez. pero yo dije cuando se trató la cuestión de la incompetencia territorial de la denuncia penal que pretendían refritar el modelo de que tramitar así como tramitaba el concurso en Reconquista porque el domicilio estatutario está en Reconquista ellos pretendían que el modo conductal presuntamente delictivo también se lo radicara en Reconquista. Si se querían chupar la causa para Reconquista y yo hablé del reino de la impunidad en Reconquista para Vicentín y es así es así atención la cuestión de la competencia del concurso está en este momento nosotros llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el tema con lo cual no sé cuándo dónde y cómo va a terminar el concurso. La auditoría forense ha sido contundente la auditoría forense habla de maniobras escafatorias es decir ratifica lo que nosotros dijimos un año antes si ustedes quieren tener una referencia de la Hondura de la maniobra el informe Gallero Zanotti es terminante Gallero Zanotti son dos especialistas que hacen un informe a pedido del Banco Nación que por supuesto ese informe nosotros lo agregamos a la causa Rosario pero también está en la causa que lleva adelante el fiscal Policita y el otro dato insolayable de que esto se trata de una estafa de una mega estafa es que los embocaron en buen romance a los bancos internacionales en 400 millones de dólares los bancos internacionales son siete uno es el banco comercial digamos del Banco Mundial el otro es el Rabobank de Rotterdam Holanda que tiene más de 100 años y que se dedica exclusivamente al apalancamiento y financiamiento de este commodity de contratos granarios es decir si hay una prueba acabada de que esto fue una estafa del Ardí del prank criminal es que estafaron a entidades dedicadas a este negocio hace décadas con un rigor técnico con un rigor operativo característico de la banca del primer mundo de la banca europea de manera tal que yo creo que en agosto mediados fines de agosto vamos a tener las imputativas y si esto no tiene una solución alternativa que nuestro código lo permite este bueno iremos a juicio ¿qué hora hay? Gustavo otra pregunta una apotación ¿no? porque me gustó mucho el título de tu libro que dice no todos somos vicentinos o no somos vicentín nunca fuimos vicentín nunca lo voy a comprarte nunca fuimos vicentín ¿no? sin embargo acá en Capital donde estamos nosotros por lo menos donde vivo yo en Caballito vos sabés que la clase media que me rodea ¿no? de mi barrio salió a cacerolear por vicentín salió a cacerolear salía en los balcones con la cacerola para apoyar a vicentín ¿con esto qué quiero decir? la pregunta que hizo Adrián Adrián Albor tiene que ver un poco con esto de los medios ¿no? como los medios han ocultado y siguen ocultando esta situación y la siguen ocultando porque acá los medios masivos que también llegan a Rosario Rosario está a 200 kilómetros no 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 hablan de vicentín no hablan de estas cuestiones no hablan de esta estafa multimillonaria no solamente en el ámbito nacional sino también en el internacional es decir realmente realmente nos has dado una explicación clarísima de la causa que creo que no se ha tenido hasta el momento creo que tenemos el privilegio de tener esta nota no sé Adrián vos qué pensás al respecto simplemente agradecerle al colega y bueno explicarle a la audiencia que las imputativas es un acto procesal corregirme Gustavo sería hacerle saber la existencia de la causa que ya la conocen los hechos que se le atribuyen las pruebas sobrantes en su contra y los derechos que le asisten es como es un acto que nosotros acá tenemos como llamada indagatoria si eso es a ver es la indagatoria lo único que en el caso en el rito federal el tribunal tiene que hacer conocer la conducta atacada sin calificarla típicamente o jurídicamente y las pruebas en nuestro código de rito además hay que hacerle conocer cuál sería la calificación provisoria de esa conducta que se sospecha como como delictual nosotros tenemos un pasito más en cuanto a garantizar la posibilidad de defenderse de la de la imputación porque cuando acá el fiscal califica o lo hace el juez si el imputado está detenido esa calificación de la conducta implica cuál es el tipo penal y por supuesto implica la gradación de pena que eso va a implicar de manera tal que sí es eso es el achaque que le hace el aparato de justicia para que el defendido diga lo que tenga que decir es decir es un acto de defensa material como es el acto de indagatoria en el rito federal o en el rito capitalista me queda en lo demás en el concurso obviamente está más cerca de declarar la quiebra si es que Lorenzini está más cerca de la quiebra algo que tenga que ver con la dignidad de la dignidad de magistrado no no eso prescindí de eso está más cerca de la quiebra porque se va a tornar inviable la propuesta que anda dando vuelta es un chiste de mal gusto por cierto es una licuación de la deuda como un vaso con cubito en una siesta de enero o sea es ridícula la propuesta y sin embargo bueno hasta diciembre hasta septiembre tienen para concretarla y después se verá pero el informe la auditoría forense desnuda rasgos primero corrobora muchas cosas que nosotros venimos diciendo hace un año exactamente un año antes que la auditoría forense la dijimos en cuanto al modo conductal a la planificación a cómo se dieron algunas cosas por qué se dieron algunas cosas etcétera etcétera pero además la auditoría forense pinta un panorama negrísimo de manera tal que este panorama que la empresa conocía es decir acá no hubo no hubo lo que la empresa pretende instalar que fue una concatenación de eventos desafortunados y hasta tienen el tupé de echarle la culpa al calamitoso final del gobierno macrista no hay duda que fue un calamitoso final de eso qué duda cabe a esta altura pero ese calamitoso final a lo sumo precipitó o evidenció lo que venía siendo Vicentín porque la internacionalización y la diversificación de manera intensa coincide coincide con el principio del régimen macrista este este es un punto crucial pongan atención cuando se empiecen a conocer los contenidos de las conversaciones de los celulares de macri con nieto con su secretario privado porque ahí va a haber muchas cosas que tienen que ver con Vicentín y que tienen que ver sobre todo con la obtención de los créditos en el banco nación jugador de todo terreno el expresidente Macri en todos los negocios estaba ¿queda algo para que cobren los productores granarios? Gustavo estamos detrás de averiguar y de terminar y de recuperar todos esos millones de dólares la pretendida continuidad de la empresa es inimaginable sin los principales acreedores granarios adentro de la empresa y con todo el directorio anterior y actual afuera si no va a ser inviable bueno la verdad es que nos han dado un panorama bastante contundente te vamos a volver a llamar en algún momento cuando gusten para mí es un placer a los oyentes nunca fuimos Vicentín yo ya mañana si la librería está abierta voy a que está abierta la voy a ir a comprar si no me escribís por privado y yo les mando un ejemplar con todo gusto bueno no, no está bien muchísimas gracias Gustavo un gusto ver tu programa un lujo gracias por llamarme chico 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 un